Música Que yo te canto A ti te dicen chango mamá, a la madre mango papá A ti te dicen chango mamá, a la madre mango papá Señor misero, abuelito, yo me loco ¿Quién no corre en mi camino? ¿Quién no corre como yo? ¿Quién no corre en mi camino? ¿Quién no corre como yo? ¿Quién no corre en mi camino? ¿Quién no corre como yo? Ven, 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 que yo te canto, ven, 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 que yo te canto. Que yo me voy a apretar, hoy yo quiero gozar, mexicana para vacilar, piche para gozar, con boricua para vacilar, oye dominicana para gozar, pera para huarachar, con chilena para vacilar, ay yo quiero apretar. Que yo me voy a apretar, hoy aprieta pero aprieta más, mucho, mucho, pero mucho más, ay yo quiero gozar, con mi tanga yo voy a gozar, con mi china yo voy a apretar, con mi tanga yo voy a gozar, con mi tanga yo voy a gozar, con mi tanga yo voy a gozar, con mi negra para vacilar.